¿Heló? Buenos días Don Manuel, es Milly del apartamento 3C ¿Quién me habla? Es Milly del apartamento 3C Yo hablé contigo la semana pasada sobre el problema que tengo con el toile Oh, ¿cómo está, Maña Milly? Bien, mira yo necesito que venga esta noche a arreglarme el toile, por favor Esta noche no puedo, yo No, no, la situación se ha puesto peor Perdóname, pero yo puedo mañana antes de las 10, por esta mañana no puedo, yo No, 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 tiene que ser esta noche, tiene que arreglar el toile ¿Quién está? ¿Con quién tú está haciendo cita para esta noche? Hola Héctor, ¿tú me con tu fucking saddle? I'm talking to the super ¿Quién es? ¿Carajo tú está hablando? I'm talking to the damn super about the frigging toilet already ¿Qué fucking super? A mí no me va a coger el pendejo, ¿ok? I'm fucking tired of this Que yo no soy ningún cabrón Go talk to him if you don't believe who the fuck I'm talking to I'm not a fucking cabrón Ay, ya, I'm sick of your shit Hello, who the fuck is this? Eh, oh, 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 un momentito Eh, ninguém a mí no me hable ¿Quién carajo es? Ah, seguro de saber lo que tienes, porque yo me llamé la esposa suya Ella me llamare con un problema ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? Yo soy Manuel, si no puede despiden. Si usted es un hombre... ¿Usted lo que es? ¿Un viejo bellaco? ¡Un bellaco es usted! ¿Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con ella? ¡Mili, caballero! ¡Mili, caballero! ¡Tú no tienes madre! ¡Malnacido, coño! ¿Y tú, Mili? ¿Qué carajo tienes tú que pegarme el cuero con este viejo de la gran puta? ¡Milio de la gran puta! ¡Milio de tu malnacido, coño! ¡Milio de mi madre! ¡Milio de tu malnacido, coño! ¡Milio de tu malnacido, coño! ¡Don Manolo, por favor, disculpa! ¡Disculpa! ¡Guaya, doña Mili! ¡Con todo el respeto que le tengo! ¡Yo como ese marido! ¡Fuy en un parque el mes de Verajo! ¡Por la vida ni duro más que lo hacieron! ¡Ay, don Manolo, no se me ponga así, por favor! ¡Usted perdone una y tres, 20, perdona porque se es una nama! ¡Pero es una desnuncia de su marido! ¡Yo lo mato y se me atraviesa por el medio! ¡Milio de tu malnacido, coño! No, 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 mire, don Manolo, ella me explicó, yo quiero disculparme con usted Mire, usted lo que es un animal, yo llamé pa' pedirle perdón a usted, ¿sabe? Con razón le dicen a usted, Manolo, cabece huevo, cabece huevo Coño, 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 me cago en la que le parió a ti, mal nacido, coño ¿Cómo será, conmigo? No, Manolo, cálmense, cálmense, Manolo, Manolo, cálmense, que de aquí ve el vacilón Tú estás loco, hombre, que le respeto, coño Esa maldita fea que me va a cabece huevo, cabece huevo que te mande yo por ese culo, mal nacido